Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, retornamos a nuestra mesa de trabajo en la C Radio 6 AM y tenemos en línea al ingeniero Sergio Amariz, gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Gerente, muy buenos días para usted, le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Buenos días, Yanis, un saludo especial ahí a todo el grupo periodista y a la comunidad de Enlace Televisión, me está escuchando. Claro que sí, ingeniero, ayer reportábamos desde Enlace Noticias una denuncia que hace el sindicato de Sinantrainal donde muestran preocupación por escape de cloro gaseoso desde la planta Aguas de Barranca Bermeja. Aseguran que se está registrando esta situación desde el pasado mes de mayo y que ha afectado a algunos trabajadores. Aún no hemos podido escuchar la versión de Aguas de Barranca Bermeja y me parece importante que usted nos pueda entregar un reporte al respecto, ingeniero. Sí, efectivamente, Yanis, el sistema de cloración que actualmente está funcionando en la empresa, uno tiene 42 años de uso y el otro tiene 12 años de uso. Desde hace 15 meses, entré a la administración de la agencia, hemos venido haciendo una repotenciación y actualizando la planta, cambiando todo el sistema obsoleto que había aquí en la empresa. Precisamente, efectivamente, hubo escape la semana pasada, se tuvo que crear un plan de contingencia, evacuar la empresa, pero ya fue solucionado, controlado. Paralelo a eso, esta administración ya viene, contrató un contrato externo que nos está haciendo la repotenciación, un nuevo clorador para que reemplace el que tiene 42 años, unos diafragmas nuevos y todo el sistema de válvulas con diafragmas y tuberías adaptada a este producto, que es el producto que se usa para desinfectar el agua. Paralelo a eso, ya se tiene un proyecto de salguera, que es eliminar el cloro gaseoso para el tratamiento. Seríamos la tercera ciudad del país que instala esto en su sistema de producción de potabilidad y es a base de sal y de electricidad. ¿Y sal qué están? De sal y electrolisis o electricidad. Eso es cero peligro. En Europa eliminaron el cloro gaseoso y la intención del país, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones de medio ambiente, es que todos los acobutos del país vayan eliminando el cloro gaseoso y vayan pasando a un sistema alternativo que permita reducir el peligro del cloro como tal. ¿Conoce usted de personal afectado en ese momento por esta situación, ingeniero? Sí, ese día hubieron unos funcionarios que fueron trasladados de manera inmediata, pues se sentían mareo, otros sentían náuseas respiratorias y se trasladaron a la clínica Magdalena, los fueron atendidos oportunamente y no hubo ningún incapacitado y los que se mandaron fue para la casa a repuesto. Hoy está, esta semana ha estado normalizado el servicio, una situación pues lamentable, pero que no era previsible como tal. La única previsibilidad que se puede hacer es que permanentemente el acobusto haga mantenimiento y haga repotenciación de sus equipos. Bueno, muy bien, esa es la respuesta entonces que tienen desde la gerencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Ingeniero, vamos a estar buscándolos en el transcurso de la mañana para poder entregar esa respuesta a Enlace Noticias. Con mucho gusto, Yanir. Igualmente aprovechar la oportunidad que me da su espacio pues para informarle que muy posiblemente hoy o a más tardar mañana estaremos ubicando ya la PETAR, que es el megaprojeto más importante de la ciudad y con el cual se inicia ya el proceso de legalización del contrato para dar la inició hasta ahora. Precisamente, Ingeniero, lo habíamos anunciado antes de su llamada, pero sabemos que podríamos aprovechar su entrevista en esta mañana para poder hablar al respecto también en nuestro espacio de noticias. Le agradecemos mucho el que haya atendido nuestra llamada en la mañana de hoy y estaremos muy atentos frente a estas y otras situaciones que se puedan dar desde la empresa. Gracias, Ingeniero. Que tenga feliz mañana. Gracias a usted por la oportunidad.